¿Qué tal amigos de YouTube? Reciban un cordial saludo a todas las personas que ven estos videos y me siguen en este canal. Gracias, muchas gracias por todo el apoyo que ustedes me dan. Un saludo muy especial a mi amigo Cristian Herrera, un chileno que se encuentra radicado en España. Gracias amigo por tu apoyo, un abrazo grande para ti. El día de hoy vamos a hablar de la actualización de la aplicación DJI GO 4 con la cual nosotros operamos estos drones. Esta aplicación se actualizó a la versión 4.2.14 y dice que mejora unos problemas menores. Pero con estos drones nosotros debemos que tener mucho cuidado y no tragar entero, porque esto va por el aire y el riesgo de que esto se caiga es mayor. Así que en estas actualizaciones tenemos que mirarlas con lupa. Es por eso que he entrado en contacto con DJI para preguntarles cuáles son esos pequeños errores. Y muy amablemente me han contestado que es en uno o dos casos muy esporádicos para usuarios de iPhone o de iOS que no les aparecía la frecuencia 5.8. Pero también forzan a las personas a cambiar la clave Wi-Fi que viene por defecto en estos drones, tanto el control como el DJI Spark. Dependiendo de la manera que tú te conectes te va a salir el mensaje para cambiar esa clave. Así que en este video vamos a ver el mensaje que sale y cómo solucionarlo. Primero que todo vamos a encender nuestro control remoto y nuestro drone. Luego yo me dirijo a los ajustes de mi equipo y selecciono la red Wi-Fi de mi ERC. Posteriormente voy a la aplicación DJI GO 4 y me aparece este mensaje que dice lo siguiente. La contraseña Wi-Fi predeterminada del dispositivo es débil para garantizar la seguridad de tu aeronave y evitar que otros se conecten a ella. Cambie la contraseña lo más pronto posible. Entonces nosotros aquí le damos OK y acá en la parte donde dice Wi-Fi password vemos que la de defecto es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para cuestión de este ejemplo voy a colocar 8 letras A y le doy OK. Luego me voy a aplicar. Cuando yo le doy a aplicar me dice que debo restaurar o resetear el control remoto para que se apliquen los cambios. Entonces yo lo que hago es le doy OK. Apago mi control remoto. Y apago mi dron. Y luego prendo nuevamente mi control remoto. Y prendo nuevamente mi dron. Voy a los ajustes de mi teléfono. Y espero que me salga la red que genera el control remoto. Que es esta. Y marco la nueva contraseña para que él ya me la reconozca. A ver porque él aquí automáticamente me va a decir que la contraseña es incorrecta. Así que debo ingresar la nueva contraseña. Y le damos conectar. Esperamos a que esté conectado. Y nos dirigimos a la aplicación DJI GO 4. Y vemos que ya nuestra aeronave no tiene ningún problema. Bien amigos. ¿Por qué sucede esto o por qué DJI está haciendo esto? Voy a dar mi punto de vista. Y es que hoy en día la tecnología ya está al acceso de casi todas las personas. Poco a poco son muchas personas las que se están metiendo en el mundo de los drones. Pueden adquirir sus drones. ¿Y qué pasa? DJI ha cometido para mí un error. Y es que cada dispositivo de estos en la parte trasera trae una red Wi-Fi que él genera. Pero la clave en la mayoría de estos drones es la misma. Hablo del DJI Spark. Tengo varios amigos con el Spark. Y me dicen que genera una red Wi-Fi. Y la clave es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo mismo la clave que genera el drone es la misma para todos. Entonces, DJI quiere asegurarse de que nosotros cambiemos esta contraseña para así evitar problemas. Este control remoto ha generado una red Wi-Fi a la cual se conectó mi teléfono. Si alguien se acerca con un teléfono y prende su Wi-Fi, le va a aparecer la misma red Wi-Fi. Y te puedes conectar. Así que puede haber interferencias y problemas. Por eso que debemos cambiar siempre las claves que vienen por defecto. Esto era lo que les quería comentar en este video sobre la actualización de la aplicación DJI GO 4. Era para que lo tuviéramos en cuenta. Ya hice unas pruebas. Ya realicé los primeros vuelos con esta nueva actualización. Y no ha habido ningún inconveniente. Así que amigos, no olviden de compartir esta información con personas que tengan el drone DJI Spark. O que piensen comprarse un drone DJI Spark. Muchas gracias por ver los videos. No olviden que si te gustó, darle una manito arriba y suscribirte a mi canal. Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Chao.